Profesor Mario Augusto Bungue, que es, bueno, físico, filósofo, es un humanista, defensor del realismo científico, de la filosofía exacta. Buenas noches, profesor Bungue, y le agradezco muchas gracias por esta enorme deferencia que usted tiene de acercarse a Radio del Mundo y conversar esta noche con nosotros. Gracias a usted. Bueno, decíamos recién, antes de comenzar el programa, que usted nació el día de la primavera de 1919. Sí, así es. Nací a terminar, un año después de terminar la Primera Guerra Mundial. Claro. Nací a la sombra de la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo seguía hablando acerca de ello. Y a mi padre, a mis padres las afectó muchísimo, y mi padre tradujo del alemán varias novelas sobre la guerra, novelas antibélicas, por ejemplo, de Andrea Slatsko, que tuvieron mucho éxito en su momento y que describían los horrores de la guerra, que fueron pronto olvidados. Mi padre fue también uno de los pocos que pronosticó un próximo conflicto mundial debido a las injusticias del Tratado de Versailles. Claro, donde a Alemania le cobraron todo y mucho más, ¿no? Y además premiaron, con territorio extranjero, premiaron a los aliados, por ejemplo, les regalaron a Italia, les regalaron, y las griegas. A Japón les regalaron las antiguas colonias alemanas, y así siguiendo. Bien, y algún recuerdo de infancia acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, muchísimos. Yo me crié en un medio semi-rural, donde había muchos animales silvestres, había lagartijas, había cuises, había lechuzas, había bandas reteros, y había inmigrantes italianos que cultivaban flores y verduras, y que me llamaban testa bianca. ¿Por qué testa bianca? Cabeza blanca, porque tenía cabello muy blanco, y los vecinos eran muy cordiales, y me vigilaban. Yo me paseaba por el barrio, por mí mismo, desde que tenía dos años, y me gustaba mirar cómo trabajaban, y hablaba con los quinteros, con los agricultores, y, pero yo me acuerdo que hablaban con güeyes, y los güeyes tenían nombres de próceres. ¡Río Arabia! ¡Moreno! ¿En qué barrio eran? Florida Oeste, la Florida de los pobres. Cuando yo era chico, se llamaba Parada Agüero, una pequeña parada del ferrocarril, entonces Central Córdoba, y después del Estado. Había poca gente, pero alguna gente muy interesante, como Roberto Justi, el literato. Estaba Juan José de Soisa Reilly, colega suyo, era un periodista de radio, muy exitoso, muy conocido. Después estaba el profesor fascista Corti, el único fascista declarado del pueblo. Había un cura, solamente un cura, pero no ejercía ahí, porque no teníamos iglesia. Entonces se tomaba el mismo tren que nosotros, los escolares, para ir al retiro. Y cuando pasó el gobierno, se sabía que era radical. Entonces, los chicos se hacían más burlas, el pobre se la tomaba con gran resignación cristiana, pero nunca abandonó su radicalismo. Profesor Bungue, ¿por qué estudiaron La Plata entonces? Porque era la única universidad del país con laboratorios. Había laboratorios de investigación, o eso creíamos nosotros. Y había sido fundado a comienzos del siglo por un físico alemán. Lo había hecho muy bien, con taller, etc. Fíjense que la Universidad de La Plata fue diseñada, nada menos que por Joaquín F. González, sobre la base de institutos de investigación. Es decir, no empezó por Derecho, Medicina, Ingeniería, las carreras tradicionales, sino que empezó por Biología, con el Museo, Astronomía, con el Observatorio, y Física. Y se supone, se suponía que los científicos en aquella época investigaban y publicaban sus investigaciones. Era una universidad muy bien constituida, completamente al margen de la reforma universitaria, que fue puramente política, no se ocupó de lo académico, la reforma. Y estamos viviendo hoy día el resultado, el vandalismo en las universidades, estudiantes que no toman libros, sino que toman facultades. Más fácil de hacer que tomar libros o revistas. ¿Y cómo iba la universidad en La Plata? Ah, primero tomaba el tren de Florida a Retiro, el subte de Retiro a Constitución, y otro tren de Constitución a La Plata. Era un viaje de dos horas. Pero se llegaba puntualmente. En aquella época los trenes funcionaban bien, a diferencia de lo que pasó después de Menem. Llegábamos junto con muchos de nuestros profesores, las clases empezaban un poquito después de las ocho de la mañana, y durante el trayecto, la primera parte del trayecto leía seis diarios del país. Uno en castellano, uno en alemán, uno en inglés, uno en francés, y uno en italiano. Bueno, nuestros textos, fíjense que eran antes de la guerra, en el 88, 89, y todavía el francés, y el italiano y el alemán eran lenguas académicas importantes de todo el mundo. Terminada la guerra, se acabaron. Empezó a predominar el inglés. Hoy día solamente hace falta el inglés. Pero de eso no se han enterado los estudiantes argentinos, que siguen siendo unilingües. Además no estudian por libros. Estudian por apuntes, la mayor parte. No, no en la ciencia, por supuesto. En la ciencia es otra cosa. Hay gente seria. Pero en la mayor parte de las demás carreras, estudian por apuntes. Usted se recibió de doctor en física. Sí. Porque su doctorado fue en ciencia físico-matemática, ¿verdad? Sí, pero especialidad física. Especialidad física. Eso fue, el doctorado lo terminaron en el 52. Sí. Tardé muchísimo. Porque el inglés de internet me tenía que ganar la vida. Así. Hice muchos trabajos. Traductor, tutor, camionero, gerente de empresa constructora. Anduve dando tumbos, ganando nueva vida como podía. No podía acceder a ningún empleo público o pagado. Importante, debido a que no tenía documentos de enviado. ¿Por qué no tenía documentos? Por no afiliarme al partido peronista. Ah. Quiere decir que el... ¿El camionero cuándo fue? ¿Eh? ¿Camionero cuándo fue? Debe decir por el 50. Yo veía alrededor mío que mucha gente hacía plata llevando fletes, viajes con camiones. Entonces me compré un camión Chevrolet nuevito. No, no sabía yo que eso de la competencia. No conseguí un solo viaje. Bueno, eso fue hasta el 56. En el 56, en el 56 ya logró cátedras, ¿no es cierto? Sí. En el 56 me nombraron profesor de física en La Plata y en Buenos Aires. ¿También de filosofía? El año siguiente, sí. El año siguiente. ¿Y por dónde enganchó la física y la filosofía? Bueno, ¿cómo? Claro, ¿cómo relacionó la física y la filosofía? Bueno, yo entré a la física por la vida de la filosofía. A mí me interesaba la filosofía de la física. Y me di cuenta de que para hacerla bien debía estudiar física. Por eso estudié física. Pero después, una vez que me metí a la física, me entusiasmé. Y luego que durante un tiempo olvidé un poco la filosofía. Aunque siempre llevaba a La Plata, llevaba mi cartapazo algún libro de filosofía. Pero yo leía desordenadamente, como leen todos los aficionados. Leía lo que quería y no lo que debía. Eso es típico del aficionado argentino que es el intelectual medio argentino, ¿no? Mal formado debido a eso. Hasta que en el 52 me di cuenta y me tomé más en serio, estudié lógica y me profesionalicé. Y me lancé con un libro que tuvo éxito inmediato. Porque era un tema que había sido completamente abandonado, la causalidad. Toda la gente creía que a partir de David Hume, fin del siglo XVIII, la causalidad no existía. Entonces yo retomé ese viejo tema y tuvo mucho éxito. Fue publicado, después de mandarlo a seis editoriales que lo rechazaron, fue publicado por la Harvard University Press. Y a partir de entonces se tradujo a siete u ocho lenguas. Incluso el castellano, mire usted. Una de esas lenguas que todavía sobreviven en un lugar perdido. ¿Es su tratado de filosofía? ¿Es el tratado de ocho tomos? Sí, el tratado empecé a publicarlo en el 74 y lo terminé en el 89. Nos están sirviendo café y lo tomas sin azúcar, así que bueno, muy bien. Entendemos Radiovisual. Usted se queda entre el 56 que accede a las cátedras hasta el 63. El 63 me voy. ¿Y por qué se va? Me voy porque en ese momento ejercía la presidencia un tal Guido. Claro, había caído Frondizi. No había caído, lo habían tirado, que no es lo mismo. Sí, sí, sí. Lo habían tirado entre los militares y la CIA. Yo me entendí desde hace muy poco que la CIA tuvo mucho que ver. Ah, mire usted. Sí, porque Frondizi fue el único presidente argentino que se negó a expulsar a Cuba de la OEA. Exacto. Entonces la CIA no podía permitir algo así. Entonces le dije a los militares, échenlo y le echaron, por supuesto. Y yo me di cuenta de que había empezado la censura ideológica porque cada vez que volvía del exterior, en particular de Montevideo, me revisaban los papeles. No me revisaban el equipaje para ver si tenía drogas, sino los papeles, por si había algún papel subversivo. Entonces me dije, no, acepté la primera invitación que me llegó a los Estados Unidos y largamos todo. Largamos el departamento, no fuimos de la noche para la ventana. Con su mujer. Claro. Y se fueron para Estados Unidos y anduvieron dando, tentando la suerte. Sí, estuvimos dos años en Estados Unidos, primero en Austin, Texas, después en Philadelphia, y después me dieron la beca de investigación Humboldt en Alemania, Freiburg. Ahí estuvo, pasamos un año muy bueno y se recibió, mi mujer terminó su tesis doctoral en matemáticas y yo escribí mi libro sobre el fundamento de la física y recibí unas invitaciones para ir a Canadá. Yo había recibido antes una invitación para ir a Yale, que es una gran universidad, donde mi hijo, mi hija, se licenció, pero rechazamos porque Estados Unidos estaba en medio de la guerra de Vietnam y no nos gustaba. Y decidieron ir al sector francófono de Canadá. Sí, porque de ahí recibimos la invitación. De la Universidad McGill. De la Universidad McGill, que es la más vieja del país. Y ya ahí se asentó y es el día de hoy en que vive en Quebec. Sí, somos profesores eméritos y conservamos nuestros despachos. El profesor Bung, bueno, quisimos primero hacer un rápido recorrido a través de su vida, presentárselo a los oyentes que tal vez algunos pueden no conocerlo. Quiero agregar que ha recibido, por lo menos hasta el momento de mi conocimiento, 16 doctorados honoris causa hasta el momento. Son 20. ¿Ya son 20? Bien, por eso yo me imaginaba que se había incrementado, pero bueno. Su interés fundamental en todas estas décadas y décadas de investigación y de trabajo ha sido por la lógica de las ciencias y los problemas del conocimiento científico, ¿verdad? Bueno, y también la física. Cuando me nombraron, me incorporaron a la Academia de Ciencias Actactas la semana pasada, expuse un pequeño trabajo de física teórica. Y el último publicado, en una revista internacional, fue hace exactamente 10 años, un trabajo bastante largo, lleno de fórmulas. La física siempre me interesó, pero también me ha interesado la biología, las ciencias sociales. Tengo cinco libros sobre filosofía y las ciencias sociales. La psicología, tengo dos libros sobre psicología. Digo psicología y no psicomacaneo. Acá, en este país, la psicología científica empezó hace solamente 10 años. El negocio del psicomacaneo empezó ya en los años 30, digamos. Pero la psicología científica y la investigación empezó hace solamente 10 años. ¿Es el estudio de las neurociencias? Claro, claro. Neurociencias cognitivas y afectivas. Es decir, reconocer que el alma en sí mismo no existe, que lo que existe es un cerebro que tiene, sufre, goza procesos mentales. Como, por ejemplo, imaginar, gozar, sufrir. Freud creía que se goza con los órganos sensores. Obviamente no sabía neurociencia. Se sabe hoy que se goza con el cerebro. Sí, usted ha tenido un... Es una pelea contra el psicoanálisis que ya lleva muchos años. Yo tenía 18 años. ¿No cree en el descubrimiento del inconsciente, por ejemplo? Sí, cómo no, pero no fue descubierto por Freud. Cuando Freud gateaba, era popular en toda Europa el libro de Edward von Hartmann, Das Unbewusstsein, lo inconsciente. Freud debe haberlo leído. Si se habla de inconsciente ya en el siglo XVIII, Tolstoy menciona procesos inconscientes en la guerra y la paz. Y yo le digo, en 1870 y pico apareció este libro de Edward von Hartmann, que estaba... yo le he de mi tío, Carlos Octavio, que enseñaba psicología social en la facultad. De modo que es una... La historia del psicoanálisis ha sido falseada, no creo que deliberadamente, lo que pasa es que los psicoanalistas son ignorantes, que ignoran la historia de la psicología, porque claro, no hacen psicología, hacen otra cosa. ¿Es cierto que usted basa todo su razonamiento científico en la experiencia? No, no creo que la experiencia... Todo el mundo tiene experiencia, los gatos tienen experiencia, las lombrices tienen experiencia, y no por eso las lombrices científicas. La experiencia no basta. Hace falta experiencia y experimento. Hace falta experimento y teorías. Hay que hacer teorías, de lo contrario no se entiende de nada. Tampoco se hacen... Sin teorías no se hacen experimentos interesantes. ¿Y cuál es el valor de la intuición? Es grande la intuición. El pensamiento preanalítico es un chispazo que puede o no encender un fuego. Pero lo importante es el fuego. Uno tiene... Intuición, se le ocurre, porque esto puede ser... Después hay que ponerlo en práctica. Hay que desarrollarlo y ponerlo en práctica, a ver si en efecto es así. Hay que hacer una teoría y poner la teoría a la prueba. Y para eso hace falta mucho ingenio. Los experimentadores, los originales, están tal vez aún más ingeniosos, más imaginativos que los teóricos. Yo soy teórico, pero reconozco, como han reconocido muchos otros, que los grandes experimentadores, como Claude Bernard o Cajal, o los que hicieron los grandes experimentos que se llevaron a la mecánica cuántica, tenían una imaginación fabulosa. Literatura, música, historia y filosofía en demos. Silvio Huberman y Diego Huberman presentan El Bazar de las Ideas. De lunes a viernes, de 14 a 16, en Demos Radiovisual. Usted es fundador de la Sociedad para la Filosofía Exacta. Exacto. Es bastante curioso, porque si hay algo que no debería ser exacta es la filosofía, ¿no? Porque, al contrario, la filosofía orienta o desorienta en todas las ramas de la existencia humana. debía ser lo menos inexacta, lo más clara, lo más precisa posible. Fíjese, una característica de la amada filosofía, de la pseudo filosofía, que les enseñan en primer año a nuestros alumnos de filosofía y también del ingreso, se caracteriza por su imprecisión, por su vaguedad y por su vaciedad. Fíjese qué les enseñan, qué les obligan a estudiar. Les obligan a estudiar Hegel, que es casi ininteligible. Nietzsche, que era enemigo de toda la ilustración, como lo había sido Hegel antes. Nietzsche, dicho sea de paso, Nietzsche fue un buen escritor, un buen literato, pero fue un horrible filósofo. Y después también les encajan a los postmodernos, como Foucault, Althusser, Derrida, Deleuze y otros, que son meros charlatanes. No han resuelto, no han abordado ningún problema gordo. No pueden hacerlo porque no están preparados, no tienen ningún conocimiento de ningún tipo. O si no, está el más liviano de todos, Wittgenstein, que no dice nada. Son puras palabras. Wittgenstein, lo que pasa es que tuvo momentos de ida y de vuelta de la filosofía en su vida, ¿no? Sí, claro. Tuvo la suerte de ser apadrinado por Bertrand Russell, pero Bertrand Russell le hizo adocir una cantidad de macanas a Bertrand Russell, de las cuales Bertrand Russell después se arrepintió, y al final de su vida escribió un artículo que nunca citan los Wittgenstein, que se llamaba Philosophy Without Tears, filosofía sin lágrimas, sin el menor esfuerzo, menor esfuerzo intelectual, porque para entenderlo no hace falta saber ni historia de filosofía, ni lógica, ni ciencia, ni técnica, nada, cualquier idiota puede leer eso y le pasa por una oreja y le sale y por la otra. No, no aborda ningún problema importante. Y la filosofía justamente la filosofía se dio a borda de los problemas importantes como ya nos lo enseñó Aristóteles, problemas del ser, del devenir, problemas de la acción, problemas de la justicia, problemas de la filosofía política, etc. Los circunstanianos no se ocupan de nada de eso. Wittgenstein se arrepintió de su Tratactus Logicus. No sé si se arrepintió. Puede ser, sí, usted tiene razón, sí, y después, lo que vino después fue a un peor, a un peor, de las investigaciones lógicas, que son una cantidad de aforismos desconectados entre sí. No tiene una teoría de nada, no dejó una teoría de nada. Pero dejó huella y tiene discípulos. Sí, claro, por supuesto, como los tiene Lacan, como los tiene Freud, por supuesto, porque es fácil, pero fíjese que en su segunda época Wittgenstein escribe explícitamente que la filosofía no existe, no es nada más que un error gramatical, que la gente que habla con gramática correcta no filósofa. Negó el valor de la filosofía. De ahí el éxito que tuvo Popper cuando pasó de Nueva Zelandia a Inglaterra. De pronto dijo, sí, hay problemas filosóficos tales y cuales que no han sido bien resueltos, que no han sido bien tratados. Y cayó como lluvia en un terreno seco, completamente seco. Confírmeme, doctor Bungue, si los principios centrales de su tarea, de su investigación son el realismo, el cientificismo, el materialismo y el sistemismo. Sí, correcto. Habría que agregar el humanismo. El humanismo también. Sí, sí. Sí, al efecto. O sea, yo creo, soy realista, científico, creo en la realidad del mundo exterior, no creo, contrariamente a lo que creían Berkeley y Kant, que el mundo que hacían debilmente. Segundo, creo que el mundo exterior es exclusivamente material, que no hay ideas sueltas volando por ahí. Creo que las ideas son procesos que ocurren en ciertos cerebros. También creo que no se dan las cosas ni las ideas sueltas, sino en paquetes. Por ejemplo, hablar de libertad sin al mismo tiempo hablar de solidaridad y de igualdad no tiene sentido, porque si hay libertad y no hay igualdad y solidaridad, entonces los más potentes van a oprimir a los más débiles. Se dan juntos los valores, se dan juntos, se dan en sistemas. tampoco es posible educar sin tener en cuenta, sin cuidar la salud y el trabajo. Vienen juntos trabajo, salud y educación. Entonces, otro sistema de valores. La sociedad no es un mero agregado de individuos, formamos sistemas, familias, empresas, departamentos del gobierno, ejércitos, iglesias, bibliotecas, escuelas, etcétera. Son todos sistemas, sistemas sociales. Entonces, las ciencias sociales no se ocupan, no debieron ocuparse de individuos como lo hace la teoría económica estándar, que se ocupa de consumidores y productores individuales como si fueran completamente libres, no tuvieran atarduras de ningún tipo. Debieron ocuparse, como lo dijo Keynes en su gran tratado general, de sistemas sociales. ¿Usted cree en las teorías del mercado? Depende de cuáles teorías. Las que se enseñan en la facultad, no, por supuesto, porque no son sistémicas y porque se fundan en dos o tres postulados que son falsos. Uno de ellos es que todos los actores del mercado son libres y eso sabemos que no es cierto. Todos tenemos compromisos, todos estamos bajo la influencia de gente más poderosa que nosotros. El pequeño empresario está a la merced del proveedor, a la merced de oligopolios, de monopolios. Primero. Segundo, tampoco es cierto que todos los individuos procuremos maximizar nuestras utilidades esperadas independientemente de los demás. No, todos nosotros somos solidarios en alguna medida. Nos piden una ayuda en la calle, nos piden una dirección, se la damos sin cobrarles, a pesar de que estamos perdiendo el tiempo. Pero no, nos hace bien además, nos sentimos con gusto por haberle hecho un favor a alguien, aunque sea anónima. Esos postulados se han puesto a prueba experimental recién hace unos 15 o 20 años, en particular la escuela de Tzulis, totalmente desconocida aquí, pero se ve en las revistas que no llegan acá, en las publicaciones periódicas se ven esos trabajos experimentales. Pero los economistas, sean marxistas, sean neoclásicos, han sido característicamente dogmáticos, nunca creyeron en la necesidad de poner a prueba experimental sus hipótesis. Para usted la prueba, la experimentación es esencial, es el kilómetro cero de cualquier de cualquier tarea científica, ¿no? Así es, así es. Los remedios que expendan, por ejemplo, los homeópatas, los procedimientos de los acupunturistas y demás charlatanes y la medicina llamada alternativa, han sido puestos a prueba, pero no por ellos, por científicos, y han probado que en el mejor de los casos son ineficientes y en el peor son dañinos. Ahora, por ejemplo, en Londres hay hospitales de homeopatía. Sí, bueno, es un escándalo. Es como si hubiera, digamos, facultades de astrología, es lo mismo, con una diferencia, la astrología no daña a nadie, el creer en la astrología no daña a nadie, o creer en los ovnis, no daña, en cambio, si usted se hace tratar por un homeopatá, el homeopatá no va a poder advertir a tiempo que tiene un cáncer, o cosas así, que tratado a tiempo es curable. es decir, las llamadas medicinas alternativas son algo mucho peor que ineficientes, son dañinas, porque impiden a la gente acudir donde médicos auténticos. Se habla mucho de la medicina china, de la medicina milenaria. Sí, es milenariamente, hace dos mil años que vienen diciendo macanas los medicinos tradicionales. Hay un experimento reciente para poner a prueba la eficacia de la acupuntura. Se toma un grupo de individuos que tienen, por ejemplo, que padecen todos de dolores lumbares. Se le divide en cuatro. La cuarta parte, los testigos, a esos no se les hace nada. A otro sector, se les aplica la acupuntura según los manuales chinos, es decir, se les aplica agujas metálicas en los lugares indicados por actas anatómicos, hechos antes del nacimiento de la anatomía. Y finalmente se toma, ah no, el tercer grupo es, se les pincha al azar con un escarbadientes. en cualquier parte. Y el cuarto grupo es un placebo. Se les hace creer que están siendo, se les hace la expresión, se les hace creer que están siendo objetos de la computadora. ¿Cuál es el resultado? Que todos los individuos a quienes se les ha hecho algo, se sienten mejor. Todos. Igualmente mejor. En cambio, los polos, los testigos que han sido, no han sido sometidos a nada, se sienten peor. Se sigue volviendo tanto como más. Es efectos plasivos, el efecto creencia, nada más que eso. Pero para eso hubo que hacer experimentos con centenales, miles de, o tome el caso del té verde. Existe una creencia milenaria que el té verde cura todo. Se hizo, hace un tiempo, un experimento con un millón y medio de sujetos, un millón y medio. Se los dividieron en dos, los que tomaban y los que no tomaban té verde. No hace la menor diferencia. Ni siquiera hace daño. Especialmente, bueno, le ensucia, si se mancha con él, le ensucia la ropa. Ese es el único aspecto. Ortega Z hablaba de ideas y de creencias. Sí, sí. Es decir, me parece que usted toma por ese camino, ¿no? Bueno, sí, pero hay creencias fundadas y creencias infundadas. Sin creencias no podemos vivir. Pero hay que tratar de fundamentar las creencias, de ponerlas a prueba antes de ponerlas en práctica. ¿Usted cree en Dios? No. ¿Qué motivo podría tener yo para creer en Dios? Como dijo Laplace, le contestó a Napoleón, ¿se acuerda? Napoleón le pregunta, el gran astrónomo, ¿y dónde está el Ser Supremo en su sistema? Señor Marquez, dice, no tengo necesidad de esa hipótesis, le dijo, le contestó a Laplace. ¿Y entonces qué fue lo primero? ¿Qué fue? Nada. ¿El Big Bang fue el primero? Sí, siempre. El universo siempre existió, no hay ninguna prueba de que haya habido un comienzo. El Big Bang fue nada más que eso, fue una expresión, una explosión, una expansión súbita, ¿no? Pero para que expanda algo, si algo se dilate, tiene que haber algo antes. Fíjate que si creyéramos en la creación, tendríamos que suspender nuestra creencia en las leyes físicas antes de la creación, y tendríamos que inventar un creador. Y claro, se han inventado, ¿cuántas religiones hay? Hay centenares de religiones. En Estados Unidos solamente hay 10.000 religiones registradas, porque si usted registra su negocio como religión, no paga impuesto. Es muy conveniente. Así que lo tenemos lejos de las creencias, muy cerca de las ideas. Así es. Bueno, y tiene, digamos, como una fase hedonista sus ideas, ¿no es cierto? Estoy pensando en lo que usted denomina agatonismo. Sí. ¿Cómo es eso? Disfruta de la vida y ayuda a vivir. Es decir, es una combinación de egoísmo con altruismo. Yo no creo en el masoquismo, que es una enfermedad, y tampoco creo en el egoísmo. Es destructivo, socialmente destructivo. El llamado liberalismo o del Tea Party es socialmente corrosivo. mucho más que el anarquismo de mi juventud. Porque los anarquistas de mi juventud no eran totalmente disolventes. Querían una sociedad diferente. Eran demasiado ingenuos. Además, el método al que recurrieron la violencia no es precisamente algo que conduzca a la hermandad, a la fraternidad. ¿Puedo pensar que usted es de ideología socialista? Sí, pero de un socialismo muy peculiar. ¿Owen, San Simón? ¿Owen sí? San Simón no. Es un error creo que San Simón fue socialista, un error de Inglis y otros. San Simón fue el primer tecnócrata, el primero que señaló la desorganización del régimen capitalista y que bregó por una organización racional del trabajo. Fue el primer tecnócrata. No tiene nada de socialista, al contrario, elogió la propiedad privada, fue además objeto de la admiración de una de las grandes firmas de grandes financistas, no recuerdo su nombre, del ingeniero Ferdinand de Leceps, el constructor del canal de Suez, etc. Eso era la verdad. ¿Owen sí? ¿Owen caía en la propiedad común? Más aún, él fundó una comunidad en Estados Unidos, primero en Escocia, después en Estados Unidos, fue el primero en fundar un jardín de infantes para los hijos de sus obleras. Era un buen tipo, un tipo inteligente, un empresario muy exitoso, un tipo generoso, una buena persona. Y, digamos, con Marx usted ha tenido diferencias históricas, ¿no? Bueno, yo creo que la filosofía marxista está totalmente osificada y que está infectada desde el comienzo por Hegel, además, no estoy de acuerdo con la dictadura del proletariado que ha resultado ser igual que la dictadura de la policía. mi socialismo es cooperativista. Yo creo en la transformación gradual de la sociedad actual mediante la expansión del cooperativismo, cooperativas de trabajo, empezando por las familias, todas las familias son cooperativas, además, hay pequeñas empresas, empresas de familia que no emplearon a nadie, no es por qué estatizarlas. Uno de los errores de los marxistas que Marx no convirtió, pero sí muchos marxistas posteriores, fue uno de esos errores fue confundir la socialización con la estatización. El Estado no es el mejor patrón que usted o que yo, el Estado es tan explotador como una firma particular y tan competente o incompetente como ellas, no hay nada especial, además, el Estado tendría que limitarse, creo yo, a la gestión del bien público, del bien común, de lo que es común a todos, el territorio, las requeridas naturales empezando por el agua y el aire, los caminos, los puentes, todo eso. Es decir, yo creo que los marxistas han tenido una visión unilateral de la política, se han ocupado solamente del aspecto contencioso, de la lucha por el poder, pero el Estado no se fundó para eso, el Estado se fundó para gestionar el bien público, para construir graneros, reservorios de agua, puentes, caminos, defensas, etcétera. Tiene un aspecto constructivo en el Estado. Sin el Estado volveríamos a lo que pasaba hace más de 5.000 años. Es decir, usted adhiere a un socialismo humanista a diferencia de las experiencias que tuvo la humanidad del socialismo real con Rusia, con la Unión Soviética, con China, con Cuba, con otros experimentos. Por supuesto. Además, también, voy más allá del socialismo escandinavo, que dicho sea el paso, los países escandinavos son las sociedades más justas que tenemos. No solamente más justas, sino las más competitivas, las que producen los productos de mejor calidad a más bajo precio. en el mundo, mucho más competitivos que los norteamericanos. Es una sociedad donde nadie pasa hambre, nadie pasa enfermedades sin necesidad, donde todo el mundo obtiene una buena educación, son más socialistas que las llamadas socialistas reales. Literatura, música, historia y filosofía en Demos. Silvio Uberman y Diego Uberman presentan El Bazar de las Ideas. De lunes a viernes de 14 a 16 en Demos Radiovisual. Quedaron algunos apuntes pendientes y a ver si los podemos saldar. Usted habló de ilustración y de posmodernismo. Sí. ¿Los tengo que tomar como términos opuestos? Sí, por supuesto. La ilustración de mediados del siglo XVIII, en particular Holbach, Guiderot, Lametri y los enciclopedistas eran partidarios de la modernidad, de la racionalidad, de la ciencia, de la tecnología, eran también humanistas. De la soberanía del pueblo. De la soberanía del pueblo, aunque no tenían grandes ideas políticas constructivas, eso se fue construyendo en el curso de la revolución, pero eran el lado radical, en particular Holbach y Guiderot, eran opuestos a la esclavitud. Fueron de los primeros en oponerse a la esclavitud, porque el cristianismo siempre toleró la esclavitud, el imperio romano, todo eso, ¿no? Desgraciadamente, la ilustración no llegó a España ni, por lo tanto, a las colonias españolas. Dicen, me dicen que algunos textos ilustrados llegaron a la universidad de Chukisaca, la actual Sucre, y que ahí lo leyeron gente como Belgrano y Moreno. Pero, de hecho, a España no llegaron porque no fueron traducidos en estos motivos. La editorial La Itoli está en tren de traducir y publicar los tratados fundamentales de los enciclopedistas más ilustrados más radicales. Recién ahora, después de dos siglos y medio. En todo caso, el postmodernismo que para mí ya empieza con Hegel. Hegel para mí es el primer abanderado de la cruzada contra la ilustración. Era oscuro, era oscuro artista, enemigo de todas las ciencias, empezando por la mecánica de Newton, a quien despreciaba. Desgraciadamente, como era alemán, tuvo mucha influencia sobre Marx y Engels, quienes nunca comprendieron que Hegel era profundamente reaccionado. Tenía además veneración por el Estado. Hegel llegó a decir que el Estado es la sombra de Dios sobre la Tierra. Los postmodernistas rechazan todo eso, todo lo positivo. Rechazan la modernidad, rechazan la racionalidad, rechazan la ciencia, rechazan el debate racional y sobre todo rechazan la claridad. Ellos quieren hacernos creer si al escribir en forma confusa dicen cosas muy profundas. No dicen nada profundo, no han resuelto ni uno de los problemas científicos o filosóficos, absolutamente ninguno. No han ayudado a las ciencias, al contrario, han sido un obstáculo. ¿Por qué? Porque los muchachos que asisten a esos cursos son quienes obligan ya en el curso de preparación en el ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires se les obliga a leer casi exclusivamente textos postmodernos con los cuales se les destornilla el cerebro. Entonces salen de ahí confusos sin haber entendido nada con toda razón porque no hay mucho por entender. Son ininteligibles muchos de esos textos. Por lo menos una paleta de pensamientos como para poder comparar, ¿no? Nada. El curso básico tendría que limitarse a enseñar lógica, informal y un poco de matemática y nada más. Y enseguida lanzarlos a las especialidades. Pero empezar por limpiar las telagrañas. Lo que hacen es cubrir las telagrañas. No resisto a la tentación de preguntarle cómo prevé, cómo está pensando los próximos años, las próximas décadas, hacia dónde se encamina el mundo, ¿no? Ah, no lo sé, no soy profeta. No sé, hay dos posibilidades, por supuesto, como siempre. Uno, que siga decayendo, que la naturaleza siga degradándose, que los recursos no renovables sigan agotándose, que haya nuevas guerras por el petróleo y por otros recursos naturales. Y la otra posibilidad es que algunas minorías ilustradas se despierten y cambien el rumbo, cambien el timón. Pero yo no sé, yo ya no tengo la esperanza que tenía antes de que la clase obrera tome la iniciativa. Ya se ha visto que la clase obrera al contrario ha ido la saga. Yo tengo más esperanzas en la clase media ilustrada en la clase obrera. En el año 2008, cuando comenzó la crisis que tuvo Epicentro en Estados Unidos y en Europa, publiqué un libro con 15 entrevistas a personalidades, a estas personalidades argentinas e internacionales, acerca de si era una crisis meramente financiera, si era una crisis económica o si esta crisis nos decía algo más. Han pasado cinco años en general, salvo alguno que otro, todos opinaron que se trataba de un problema de economía y finanzas. Sí, claro. Yo, intuitivamente, tenía y tengo la sensación de que esta crisis significa otra cosa. No sé cómo la piensa usted. Igual que usted. Igual que usted. es cierto que la crisis empezó por unas estupideces cometidas por los banqueros norteamericanos, pero después se propagó y en este momento hay crisis, la crisis es total, sobre todo en Europa. No ha alcanzado a China ni a la India y ha tocado mucho menos al Paraguay digamos que a Francia. Pero la crisis es una crisis de confianza entre otras cosas y poca gente se anima hoy día a emprender aventuras o tareas al largo alcance porque el futuro es muy incierto y el gobierno norteamericano ha probado ser no solamente agresivo sino incompetente para arreglar sus propios asuntos una banda de fanáticos según parece no llegan a 50 miembros del Tea Party han logrado paralizar al estado más poderoso del mundo está paralizado no pueden pagar los salarios de los funcionarios públicos ¿por qué? porque se niegan a que la gente sea la salud de la gente sea atendida es una manga de gente muy egoísta tremendamente egoísta son los llamados libertarios o liberales o neoliberales que no tienen nada que ver con el liberalismo de John Stuart Mill que era socialista o con el liberalismo de Norberto Bobbio en todo caso yo estoy de acuerdo con usted en que la crisis es total y llegan a los individuos basta ver cómo están disminuyendo en casi todo el mundo la matrícula de los estudiantes de ciencias y de tecnología en Estados Unidos tienen dificultades en las universidades tienen dificultades en llenar cargos de profesores con norteamericanos acuden a extranjeros por ejemplo la facultad de ingeniería la mitad de los profesores son asiáticos la gente los norteamericanos ya no tienen la confianza que tenían antes en la ciencia y en la técnica ya no tienen esa confianza más o menos ingenua de los de antes ¿no? ¿será la salida a un gobierno mundial como en una de esas entrevistas me propuso Alain Turén? bueno Alain Turén yo tengo gran respeto por él pero también creo que es ingenuo el gobierno mundial no es posible mientras haya grandes potencias que paralizan a las pequeñas potencias el gobierno mundial solamente sería posible con una sociedad de las naciones de iguales iguales pero no es tal cosa sabemos perfectamente que cuatro potencias tienen poder de veto y ellas pueden parar cualquier iniciativa me parece totalmente utópico deseable tal vez pero hay que empezar de a poco gobiernos regionales por ejemplo el MERCOSUR es un comienzo de eso alianzas regionales empezar por ahí tenemos un minuto las mujeres a quienes se obliga a tener hijos no queridos son desgraciadas interrumpen su trabajo interrumpen sus estudios y sobre todo largan al mundo hijos no queridos hijos que son abandonados hay millones hay millones y millones de chicos en las calles de África en las calles de Brasil y de otros países hijos que no han sido encargados como solíamos decir nosotros tener un hijo es una responsabilidad social enorme uno debía tener hijos solamente si está dispuesto y si puede si tiene las condiciones para crearlo bien y educarlo bien además la negación del aborto es una negación del derecho de la mujer a ser dueña de su propio cuerpo eso es completamente monstruoso profesor Bungue le agradezco el privilegio que me ha concedido de poder entrevistarlo esta noche aquí en Radio El Mundo y en La Buena Nueva igualmente realmente le estoy muy agradecido igualmente gracias muy buenas noches Literatura Música Historia y Filosofía en Demos Silvio Uberman y Diego Uberman presentan El Bazar de las Ideas de lunes a viernes de 14 a 16 en Demos Radiovisual